miren mi gente, un bg perro chiquitico, vamos a liberarlo también, ya que está fuera de medida y la temporada creo que está cerrada, no lo voy a chequear porque al final, de vuelta está chiquitico, no tiene la medida, aquí están, vamos a volverlo al agua señores, mirenlos ahí están, un bg perro bien chiquitico